En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus besos y mi juicio es un error Tal vez el futuro esté en sus manos, si acaso es un pecado que le voy a hacer No sé, no puede ser tan bella y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Pierdo el control Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, puse el sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por un ángel Tal vez el futuro esté en sus manos, si acaso es un pecado que le voy a hacer No sé, no puede ser tan bella y a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Pierdo el control Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, puse el sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por un ángel ucharme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por el área Para loured, adretir este hielo, no moriré por un ángel Pero perdón, por el nacionalismo este hielo, no moriré por el ángel Uno duro, no r», no moriré por un ángel ¡Gracias!